Maiti, buenos días. Estoy impresionada de ver ese aeropuerto que constantemente estaba así, ahora esté vacío. Imagínate Carla, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde en un día promedio recibía 120 mil pasajeros, eso es sin contar los empleados, y estas últimas semanas se han reportado entre 5 mil y 8 mil. Un 95% del flujo de pasajeros ha disminuido aquí solo en el Aeropuerto Internacional de Miami. Pero quiero mostrarles cómo se vive en este momento. Miren, algunos de los comercios y tiendas no esenciales están cerradas, algunas de las terminales donde no hay pasajeros pues están cerradas, pero algunos de los checkpoints o los puntos de seguridad sí están abiertos. El que está aún más al costado está cerrado, están tratando de canalizar los pocos pasajeros en un solo lugar. Pero ¿qué han hecho aquí de diferente? Bueno, primero tienen ya estos dispensadores que tienen un líquido desinfectante para que uno pueda usar, tienen estas paredes flexiglass y si venimos aquí rapidito, esperitos, pueden ver cómo en el piso, son marcados diferentes distanciamientos que deben de permanecer entre un pasajero y otro. Pero ¿qué otras medidas tiene que saber usted? ¿Qué puede llevar en su maleta? ¿Qué no puede llevar en la maleta? ¿Y debe o no tener una máscara? Todo eso se los tengo en el siguiente reporte. Con los estados poco a poco reabriendo, los viajeros comienzan a preparar sus maletas, aunque con nuevas medidas de seguridad. De acuerdo a la página de la Oficina de Transporte y Seguridad, o TSA, se le recomienda a los viajeros que se laven las manos antes y después de completar el proceso de seguridad, colocar los artículos personales como billeteras, llaves o teléfonos dentro del equipaje de mano para evitar colocarlos en los contenedores de plástico. El uso de mascarilla es requerido y en casos como el aeropuerto de Los Ángeles, obligatorio. A la hora de pasar el control de seguridad, el agente puede pedirte que te la ajustes o remuevas para confirmar tu identidad. A partir de ahora, se permitirá que cada pasajero lleve hasta 12 onzas de desinfectante bacterial. Los demás líquidos, geles y aerosoles llevados en el equipaje de mano no puede exceder las 3.4 onzas o 100 mililitros. En el aeropuerto de Los Ángeles, todas las personas mayores de dos años deberán usar máscaras y mantener su boca tapada en todo momento. En caso de no cumplir con esto, corres el riesgo de que un oficial te pida que te retires del aeropuerto. También se ha instalado más de 250 estaciones con antibacteriales, limpieza de áreas comunes y baños por lo menos una vez por hora. Se ha aumentado la frecuencia de las limpiezas profundas en pasamanos, gradas eléctricas, elevadores y baños. Y se ha establecido una señalización en áreas de mayor tráfico de pasajeros para guardar el distanciamiento social. El aeropuerto internacional de Chicago se suma a todas estas ordenanzas de higiene requeridas por los centros de control de enfermedades, pero también instalaron 120 estaciones de antibacterial y no permitirán más de 15 pasajeros en los buses o monorieles. Similares medidas están siendo tomadas en Nueva York, Houston, Dallas y Miami, por mencionar algunos. Bueno, ahora mismo estamos instalando en todos los check-in counters, en todas las áreas de abordaje y en todos los puntos de acceso de seguridad, las láminas de plástico, de plexiglas, para que exista una barrera entre los pasajeros y los empleados. Además, hemos localizado en diferentes áreas del aeropuerto, sobre todo las que tienen más tráfico, dispensadores de líquido desinfectante de manos. Y además, hemos marcado en el suelo, frente a los check-in counters y en los puntos de acceso de seguridad, las marcas en las cuales los pasajeros tienen que pararse y que mantengan justamente, que cumplan con la distancia mínima de seis pies entre uno y otro. Tú y yo estamos usando máscaras y veo que muchas de las personas, si no la mayoría, están usando máscaras. ¿Esto es ahora un requerimiento? Sí, ahora es mandatorio. A partir del lunes 18 de mayo, por orden ejecutiva del alcalde del condado, es mandatorio utilizar máscaras dentro del aeropuerto. ¿Y qué pasa si la persona no tiene? Bueno, ahora mismo los oficiales del Departamento de Aviación, pues, se le acercan y le dejan saber que ahora el uso es mandatorio. Nosotros, de hecho, tenemos ya concesiones o tiendas dentro del aeropuerto que venden máscaras para el uso de los pasajeros. Y aunque el panorama en el aeropuerto de Miami luce bastante diferente, este sigue siendo el puerto de entrada de muchos vuelos internacionales. También el aeropuerto de Miami es uno de los tres aeropuertos designados por el gobierno federal para recibir vuelos de Europa, del área Schengen, de Irlanda y del Reino Unido. Esas personas, cuando llegan aquí, son chequeadas por el Departamento de Seguridad Nacional y si excita algún pasajero que exhiba síntomas del virus, pues, envía a la estación de cuarentena que tiene el CDC de manera permanente en el aeropuerto. Los aeropuertos poco a poco se adaptan a esta nueva normalidad, aunque para sus pasajeros, como Tiago Ruiz, es todo un reto. Sí, muy desconfortable estar todo el tiempo con eso en la cara. Hasta cuando estaba en el vuelo, algún minuto tuve que sacar, pero no tengo que volver porque el aire puede estar contaminado. O sea, muy desconfortable.